Porque siento que me perdí un momento político muy importante para la Argentina, aunque no era Argentina estando en México. Allá nadie hablaba de Brasil, nadie. Absolutamente nadie. Era como si hay elecciones en Brasil, ya está. Yo estaba constantemente comunicándome con compañeros. ¿Compañeriños o compañeros? No, con compañeros. Un mensaje a la Inca, a la amiga Natalín Caminato, que le mandé. Porque el primer resultado que se muestra es que Bolsonaro va ganando. Y yo le digo a la Inca, si pierde Lula voy a abandonar toda esperanza. Y volverme a político. Ni izquierda ni derecha, argentino, dijiste. A partir del jueves que viene este podcast no es ni... Realmente, a partir de que yo fui actualizando la página del recuento de votos. A partir de que llega, empieza a consolidarse la victoria de Lula, me invadió un sentimiento nuestro americano. Momento patria grande fue. Momento patria grande. ¿Dónde está el sable de Bolívar? Y salí con amigos a beber y decir, ¡ah, qué felicidad! ¡A beber y qué felicidad! ¡Qué felicidad! Y estaba así. Encima, mi tema es que no podía disimular mi alegría. Y no podía hablar de otra cosa. Todos los caminos conducen a Lula. Al otro día, encima fui a la escuela, tuve que dar clases. Tuve que dar clases. ¿Qué hiciste, Pablo? Y puede que tal vez se me acercó un alumno de filiación kirchnerista, ex-liberal. No quiero decir que tal vez tuve algo que ver al respecto. Y me dice, profe, hermosa mañana, ¿no? ¡Maravillosa mañana! Maravillosa mañana, ¿verdad? Ah, y todavía estaban las lágrimas dando vueltas por Twitter de los otros. Y la cuestión es que tenía que explicar la transición democrática después de la dictadura en Argentina. Y dije, bueno, esto no fue solo en Argentina. En Brasil también hubo gente que se plantó. Y había un obrero que se plantó durante años y que organizó la primera huelga contra la dictadura en Brasil. Y solo tenía nueve dedos. Y ese tipo es Lula da Silva, que es el que acaba de ganar las elecciones. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Sí, sí, es como... Bueno, a ver, Brasil termina siendo la potencia económica nacional. Primero, que no, igual de hecho, durante el gobierno de Lula da Silva, Brasil se considera como una de las principales... No te quiero mentir, pero algo así como la séptima economía mundial. Sí, sí, sí. En volumen. Y es la economía más importante de América Latina. Hoy en día, incluso. Por eso tiene tanto peso este triunfo. Y geopolíticamente implica que en Sudamérica, que es la primera vez que va a ocurrir esto. En Colombia hay un gobierno de orientación progresista. No pasó jamás. No pasó nunca en la historia de Colombia. Jamás. Jamás. Pero además eso coincide con el triunfo de Lula en Brasil. Bueno, tenemos a Alberto Fernández. Alberto. El triunfo... El mismo año ganó Boric. Boric. Un poco albertista. Ganó Petro. Petro. Y ganó Lula. Acabo de caer. El mismo año. Vos sé que a mí me sorprende. O sea, yo... ¿Mismo año? El mismo año. Es que hay una... Sí, cuando dentro... O Boric fue el año pasado y asumió. No, no, no. Fue a finales del año pasado. Fue noviembre del año pasado. Noviembre del año pasado. Noviembre de diciembre. Pero asumió este año. Pero hablamos de que estamos hablando dentro del periodo de los últimos 365 días. Sí. Hablamos dentro de los mismos... En menos de un año. En menos de un año pasaron todas estas cosas. Y es algo que a mí, por ejemplo, me pareció dentro... Obviamente que yo estaba... En mis momentos que tenía... Honduras, también. La esposa de Zelaya. Sí. Y ya yendo un poco más para arriba, pasa que ahí tendría que pasar por un montón de derechistas entre mí hasta que llegas a Honduras. Pero a mí me llamaba... Que bueno, estaba allá y estaba siguiendo más o menos. Tenía más ganas de ver lágrimas de fachos. Cuando me enteré, tipo, que me dijeron, che, Lula ganó. Y yo dije, ay, qué buen momento para empezar a buscar el trending topic Lula. A ver qué onda. Y me saltaban todos los derechistas indignados. Pues se pusieron a hacer ruido, obviamente. Y... Estos comentarios... Me acuerdo de un comentario muy pelotudo. De uno de estos pelotudos de Twitter. Que habla sobre... Que Bolsonaro básicamente ganó en los lugares más productivos. De Brasil. Productivo Brasil. Lo que más produce Brasil es soja. Eso es lo más productivo que hace Brasil. Y cómo... Y que después, las partes en donde había ganado Lula, era principalmente el sudeste. Que lo identificaban ellos como las partes más... No, el norte, el norte. Norte y sudeste. No, no, el sudeste, perdón. Noreste, perdón. Corrección. Noreste. Sudeste ganó Bolsonaro. Todo lo que es la parte de abajo del sur de Brasil. Y el centro-oeste es todo. Ahí lo ganó Bolsonaro. Que es donde, bueno, están todas estas movidas ojeras. Y diciendo como, mirá cómo los tiene Lula arrodillados a todos estos pobres. Y hago un comentario muy interesante que lo han hecho abajo. Que le dijeron, cuando los liberales se dan cuenta que lo que vota es la gente y no la propiedad. En el sentido de... A ver, a números, perdió igual. Digamos, por recuento de votos. Pero no porque haya ganado en determinados distritos. Que no se deje de presentar como que Lula ganó la elección. Y que... Tampoco está tan lejos de la realidad el hecho de decir Bolsonaro hoy en día no se terminó. Porque sigue teniendo mayoría en muchas partes del gobierno. Que eso posiblemente... Por ejemplo, deja la posibilidad de un impeachment. Inminente. A Lula. Y sacarlo y vos digas... No importa que tan titánica haya sido la avanzada electoral de él. Desde que se postuló en 2018. Estuvo preso hasta el día de hoy. La consideración de que si ellos se organizaran tal vez lo pueden borrar a Lula de un plumazo. Por sistemas democráticos. Que en ese momento teóricamente es una herramienta que tiene la democracia para regular los poderes. Pero que en Brasil se terminó utilizando como una forma de la derecha. Para establecerse en el poder. Porque por vías democráticas claramente no podían. Porque terminó Lula. Asumió Dilma. Dilma tuvo una gestión económica no tan... Que hasta puedo llegar a decir. La gestión de Dilma termina estando a la sombra de lo que fue la gestión de Lula. Entonces terminamos entendiendo que los problemas de gestión que tiene Dilma durante su gestión económica, durante su gestión, tampoco eran tan terribles en noción de grandes crisis locales. Y bueno, terminó dándole la posibilidad de hacerle este impeachment, sacarla, poner a Temer y después hacer todo el tema del lawfare contra Lula. Para que pueda postularse Bolsonaro, que quedó en el programa. Para que el juez que lo mandó preso a Lula sea el ministro de justicia de Bolsonaro. Moro es el apellido, ¿no? Moro. Moro. Sergio Moro. Que termina siendo exactamente... Y hoy en día son gente que están... Qué casualidades, viste. Es como... Nunca lo sospecharía. Jamás, jamás. Y hay toda una... Hay una parte de negacionismo que creo que es de lo que se termina aferrando un montón de gente. ¿No? Es como... Las pruebas... Me acuerdo que le habían dicho... Tampoco voy a poner las manos en el fuego por Lula, ¿no? Pero esta misma trampa de decir, este tipo es un corrupto, las pruebas están y lo tendrá que ver en la justicia. Le dijeron, ya las vio la justicia. La justicia dijo que no están. Bueno. Además, le hacían esto de un preso. O sea, vamos a votar entre un militar y un ex convicto. Vos te pusiste a pensar que ese ex convicto fue preso de la dictadura y preso por una operación judicial que ya fue anulada. Es querer darle un marco... Es querer darle una validación material a su fantasía. Que es lo que pasó acá incluso en Argentina. Por ejemplo, cuando... Y vuelvo a repetir. Ni siquiera tengo que afirmar si un gobierno es corrupto o no. Te guste o no te guste el gobierno. Tenés que terminar probándolo en la justicia. Y yo no puedo simplemente proyectar lo que yo creo sobre un determinado político porque a mí me parece y no importa la forma... Es una forma un poco bilardista de hacer política también, ¿no? Es el decir, Lula es un corrupto. ¿Por qué? Porque estuvo preso. No importa la forma que estuvo preso. Lo que importa es el resultado. Lo metiste preso y eso te da la validación a vos para poder decir, Lula es un corrupto. A pesar de que lo hayan sobreseguido porque hayan dicho, mirá, no se pudo comprobar que es el departamento este famoso que tiene ahí en un lugar. Un departamento igual. Estamos hablando de un departamento. No, no estamos hablando de una sociedad ilícita de millones y millones. Un departamento. Que vos decís, que ha agarrado de los pelos. Pero bueno, creo que es una buena reflexión ya para ir cerrando el programa. Estamos a tiempo. Este precedente es muy importante. A veces yo siempre me quejo de no me gusta hablar tanto de Latinoamérica unida. Porque la gente suele confundir que el concepto de Latinoamérica unida... Vos decísme si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo me cagás a pedo y me decís que no. Pero yo creo que el concepto de Latinoamérica se construye en oposición a la influencia extranjera sobre el territorio. Y no como una identidad cultural independiente de adentro hacia afuera. Por ejemplo... Tienen que ser las dos cosas. Tienen que ser las dos cosas. Pero no necesariamente estamos hablando de una y estamos hablando de la otra. Por ejemplo, tenemos un pasado en común que es la injerencia del imperialismo en Latinoamérica. Y es algo que tarde o temprano nos tenemos que desligar de la forma en la que sea. Porque eso hace que nuestro futuro esté condenado sea de la fuerza política que seas. Estamos ligados a lo que le importen a las potencias hacer con nosotros y con nuestros recursos. Hay un mundo maravilloso en el que lo que está norte del desierto de Arizona no existe y América Latina es libre. Podría ser. Tenemos que preocuparnos de que no asuma a Bolsonaro en ese caso porque solamente va a tomar el puesto. De hecho, en el día de ayer, si no fue el día de ayer o fue esta mañana, ya no recuerdo porque estoy levantado muy temprano, que hubo una votación nuevamente en la ONU para condenar si se condenaba el bloqueo a Cuba. Nuevamente, una vez más, la ONU recomendó a Estados Unidos levantar el bloqueo sobre Cuba. Una vez más. Un bloqueo que no existe teóricamente para muchos liberales. Porque lo que pasa es que es un embargo. Es un embargo porque destruyeron empresas. Tú no sabes nada, surdito. Yo he leído, yo he visto videos de YouTube de influencers de derecha y en Cuba no hay ningún bloqueo. Solo hay un embargo. Me engañaste, surdito. Pero acá la ONU está diciendo que es un bloqueo y todas las naciones del mundo, excepto cuatro, votaron que hay que levantarlo. Una de ellas es Ucrania. No, no, no. Pero esto es terrible. Esto es terrible. Vamos, para que la gente tome conciencia de esto. Yo creo que el mundo tiene... Y el otro es Brasil. Vamos a explicarlo. O sea, no queremos. O sea, no queremos que sea tan evidente. No quiero caer en esto, pero... Hay dos en contra y dos abstenciones. Israel. Sí, las dos abstenciones son Brasil y Ucrania. Ey. Eso me da esperanzas por una cosa. Creo que el mundo tiene buenas intenciones. El resto del mundo. Me pasa con la Unión Europea. Yo siento que los europeos... Los europeos no quieren saber nada de la guerra en Ucrania. Los europeos, yo creo que en el fondo de su corazón, en el fondo, muy en el fondo de su corazón, tienen buenas intenciones con el mundo. Pero están completamente domados. Pero domados mal en el sentido de decir... Y que muchas veces pasa con estas buenas intenciones en los términos de lo que teóricamente el mundo del mañana quiere ser. Que evidentemente para los europeos no es el futuro que Estados Unidos quiere. Pero entienden que están completamente domados a los intereses de Estados Unidos. Entonces, te das cuenta mucho de las votaciones de la ONU. Me parece que es como súper claro en el sentido de... Cuando hay votaciones muy polémicas, como por ejemplo, el acceso a alimentación es un derecho que tiene que ser garantizado. Y los europeos dicen... Sí. La verdad que sí. Y mira, Estados Unidos dice... No. Obviamente que no. Tienen que trabajar para comer lo que nosotros querramos. Y los europeos dicen... Bueno. ¿Te vas a enojar si votamos que sí? Sí. Bueno, nos abstenemos. Y se abstienen. Y son esas cosas... Es como... Y todo el resto... Tipo, el sur global diciendo... Sí, loco. Tiene que ser un derecho universal, garantizado. Y los europeos como... Bueno, vamos. Y votan así. Como que... No se da... No coincide. O sea, es como que esto no coincide con los valores teóricamente que nosotros queremos promover. Pero bueno, obviamente que después hacen sus nefasteadas. Y tampoco nos vamos a poner a recomendar y hablar bien de la Unión Europea. Pero sí. Es un gran momento. ¿Es ahora Latinoamérica? Es ahora. Es ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!